Quien sabe vender nunca será pobre. Quien sabe vender tiene el carro que se merece, no el que le toca. Gana lo que se merece, no lo que le ofrecen. E incluso se casa con quien quiere, no con quien le toca. Es un poeta. ¡Es un poeta! Vender es la habilidad más importante que tenemos los emprendedores y como el 101 de lo que debemos empezar. Y hoy en Complememeherencias vamos a darles unos tips en torno a la ley de la familiaridad y cinco formas en las que uno genera venta. La quinta de ellas, redes sociales. Eso de la ley de la familiaridad es una de las cuestiones que nosotros damos dentro de nuestro taller de empretorianes. Empretorianes básicamente significa emprendedores ecuatorianos metidos. Dirán, pero ecuatorianes es porque somos full metidos en el tema de diversidad de género. Y sí, usted señor que pasa comentando de que no, esas cosas de la X o de la E son cosas del extranjero que no tienen ninguna lógica. En realidad no sabía que la Real Academia de la Lengua era de Pugilí y tampoco sabía que las ideas vienen por default en la gente. Todo es una propuesta que se debate y va viendo cómo se adapta. Empretorianes es un taller que esencialmente establece cómo mejorar tus ventas con un asunto de un mes. Y el tema de la ley de la familiaridad indica que hay cinco formas en las cuales podemos generar ventas que se traducen en ingresos en nuestras empresas. Recomendaciones. Una marca notoria. Marca personal. Seis encuentros presenciales de networking. Impactos de valor en redes sociales. Vamos a hacer tanto el análisis de emprendedores, de cómo conseguir clientes, pero también como mercado, de cómo nosotros establecemos el tema de conseguir clientes. Recomendaciones básicamente es, oigan, necesito un buen abogado. Pedimos recomendaciones. Mandamos a un grupo de WhatsApp de la familia o de amigos o vemos a alguien que ha estado en una circunstancia similar y digo, oiga, disculpe, necesito un buen abogado para constituir mi compañía y registrar mi marca. Y te dice, anda a ulp.com, vas al chatbot en cuatro minutos, está listo. Son cosas de recomendaciones que se hacen de boca a boca, pero que básicamente depende de cómo se está manejando. Hay otros temas, como por ejemplo, ir a comer en algún lado, en donde tienes cuestiones como TripAdvisor, en donde tienes recomendaciones de muchas personas, en donde en base a eso dices, wow, o sea, si tienes 5,000 votaciones positivas o de 5 estrellas de que está bueno, bueno, bueno ir a comer ahí, me voy a ir a eso. Pero es la primera forma de generar eso. Ustedes dirán, pero si estoy recién empezando, ¿Cómo voy a generar recomendaciones? Un cliente satisfecho te va a recomendar muy sinceramente a dos personas tus productos o tus servicios. ¡Ah, caray! Pero un cliente insatisfecho les va a decir a 10 personas que eres una real huevada. Entender esto hace que lo que nosotros tenemos que esforzarnos al empezar nuestros servicios es que todos los clientes salgan satisfechos. Ese debe ser el esfuerzo. Que eso se logre, imposible. No he visto a alguien que haga que todos sus clientes digan que bestia de buen servicio. Pero es a lo que tenemos que darle con todo. Hay clientes complicados, hay clientes joda, hay clientes que empiezan a pedir descuento, que le atiende uno mismo, que aparte de todo pide diferimentos o que paga 45 días. Quiero la hamburguesa payaso jumbo con las patatas grandes, sin pepinillos, una rodaja de cebolla pero que sea del centro y tomate extra. En eso también es importante que uno sepa qué tipo de cliente quiere uno. La segunda forma en la que tú puedes generar ventas es si tienes una marca notoria. Es como que, por ejemplo, si alguien nos dice, oiga, quiero venderle algo, tiene que estar a las 4 de la mañana en un Zoom. ¿Cómo respondes? Este, ni cagando, voy a levantarme a las 4 de la mañana. ¡Guerde mi trasero metálico! Salvo que sea Apple o Google. Puta, 3 y 50 estás bañado, planchado, perfumado, puesto, doble desodorante, listo para esa reunión. La marca notoria es algo extremadamente poderoso. Nuevamente me dirán, ¡Ah, pero estoy empezando yo con mi marquita! No puedo ser notoria, Apple va tantos cientos de años, bueno, no cientos de años, decenas de años en el mercado, pero esto es importante para ir conociendo a lo que tenemos que formar o que también es que nos volvamos distribuidores de productos o que compremos una franquicia. Son cosas que nos pueden ayudar mucho a desarrollarnos. En temas de servicios hay como certificaciones incluso, en donde, por ejemplo, si ustedes tienen una certificación de empresa tipo B o tienen una certificación de mucho mejor Ecuador o tienen una certificación de Great Place to Work, son marcas a la larga de certificación que te generan una cercanía al cliente y que dices, ¡Wow! Si es una empresa tipo B y que es un Great Place to Work, yo personalmente, Nicolás Muñoz, digo, ¡Chévere! Quiero hablar con sus mijines. No es que de una digo, no, no, oigan, no tengo tiempo. Y trato de ver un espacio en la agenda porque digo, son gente que están pensando distinto y que no solo lo dicen, sino que tienen una certificación que lo demuestra. Marca personal. En este punto, si ustedes ven, la reina de la marca personal se llama Oprah Winfrey. Esta mijina no desarrolla ninguna industria, pero va donde un proveedor o un maquilador o alguien que ya tiene un producto le pone su marca, lo mueve por sus redes y básicamente casi que tiene el toque de midas. Mueve millones de dólares en merchandising a partir de su marca personal. Oprah puede hacer lo que sea. Si vemos en el Ecuador a alguien que yo admiro personalmente mucho, que es mi bro y que parece un gran tipo y que tiene una gran marca personal, es el Andrés Guzmer. Si es que el Andrés Guzmer sale mañana ofreciendo una marca de camisas o les ves que está con el último iPhone X o vendió Xiaomi, son cosas que tiene una comunidad cautiva, es un man con buenos valores, tan buena gente, que si bien ya es medio social cristiano, pero bueno, no todos pueden ser perfectos. Bromita. Pero son cosas que uno va viendo que la marca personal es muy fuerte. En mi caso, yo he ido notando eso, que mi marca personal de Nicolás Muñoz nos ha ayudado a vender muchos productos o servicios, pero que nuevamente mi marca personal es muy pequeña, es chiquita, estoy empezando, estoy construyendo una reputación en donde para mí lo más importante es justamente eso, los valores y la reputación en torno a mi nombre. Alfredo Peña, pueden ir a ver aquí nuestro Marcas que Impactan de Greiman, él nos decía que ser honesto es el mejor negocio. Y algo que yo tomé mucho del Alfredo es no meterse en huevadas. Desarrollar tu marca personal es un asunto de definir muy bien tus valores, los que vinieron desde tu casa y los que tú con conciencia vas sumando a tu personalidad y ser un buen tipo. Yo, por ejemplo, en LinkedIn tengo puesto, para mí, mi título más importante es ser buen tipo, que la mayoría de los que me conocen pueden dar fe de eso. Hay otros que dicen, no es un caremazo, pero son perturbados, que no tienen conciencia de lo que está pasando. Creencia de gente pendeja. Pero el asunto de la marca personal está muy enfocada en que justamente vayamos desarrollando un conjunto de principios y valores que digan, buen tipo ese man. Y que después, teniendo tú una comunidad, puedas ofrecer algo y que tu comunidad diga, Pepa, el buen tipo ofreció eso, es un hombre de valores, tiene reputación, vamos a comprar. ¡Qué agradable sujeto! También, si les puedo sugerir, hay un libro, que es Memorias 1 y 2, de don Alfonso Espinosa de los Monteros, en donde él nos cuenta muchos episodios de su vida, en donde le ofrecieron temas políticos, en donde le dijeron, oye, haz esto. Y que tal vez él hubiera podido ganar mucha plata, ganar mucha fama, pero para él, antes que la plata y la fama, estuvo siempre, siempre su reputación. No revelen mi edad. Cuidado. Les he dado mi opinión, y recuerden, nada está grabado en piedra. Duden de todo, incluso hasta de lo que yo mismo les digo, duden, vayan e investiguen. Hay un concepto que lo tiene Santiago Castro de Bogati. Pueden ir a ver el Confememerencias que hicimos con él, con el Champ, en torno a si es que sirve o no estudiar la universidad. Pero, por ejemplo, el Santiago Castro decía, yo tengo un concepto distinto. Yo no creo que el CEO o el jefe debe ser un rockstar. Yo creo que la marca y la empresa debe ser tan importante, sonar tan, estar tan presente en el mercado, que la gente desconozca quién es la persona que la está liderando. Que, si ven, es una cuestión distinta al tema de marca personal que estamos estableciendo, pero es interesante también. Bogati está por llegar a los 200 locales en el Ecuador y van a encontrar siempre uno que va a estar cerca de su casa. Recomendación, vayan y péguense un helado con queso en mi nombre. Ahí me suben una foto al Instagram, pone arroba Nicolás de Eremunós. De paso, si no me siguen, me siguen también, pero van a ver que terminan diciendo, bueno, bueno, bueno. Y cosas que también creo que son oportunas reflexionar ahora. Nosotros, por ejemplo, en Confemerencias está la publicidad de Bogati, está la de Ulpig, en marcas que impactan, está la de Payphone, la de Shumir, la de Colmena, está también Chops Seguros, y ahorita estamos viendo con algunas otras empresas increíbles. Sin embargo, nosotros somos súper estrictos en el tipo de empresas que aceptamos para publicidad. De base, vemos que sean empresas buena onda, pero que adicionalmente traten bien a sus empleados, hagan plata, cuiden el medio ambiente. ¿Por qué? Porque lo más importante en esto es la credibilidad. Hemos tenido ofertas, y las últimas suertes que nos han llegado son de empresas de vehículos a gasolina, en donde hemos tenido contratos de 16 mil dólares sobre la mesa, que uno dice, hijo de tanque, pero que nos ha tocado decir, oiga, disculpe, no puedo promover publicidad de un carro a gasolina. Si tiene un híbrido de WAN o si es eléctrico, le hago gratis, pero de gasolina no, porque en nuestra visión y en nuestros valores de marcas que impactan está el tema de los ODS y que no podemos meternos con estas cosas. Esto es lo importante de crearse una reputación. No todos somos monedita de oro para caer bien a todo el mundo. Hay errores en parte del camino, pero lo importante es que los aciertos sean mucho más grandes que los errores. Seis encuentros de networking. Básicamente esto te dice que el rato que te ves con una persona, en seis espacios distintos, en tiempos distintos, te va a generar una familiaridad hacia tu cara, y que cuando necesite algo en el producto o servicio que tú desees, vas a estar en su top of mind. Aquí creo que el secreto más importante es el libro Nunca Comas Solo, en donde uno entiende que networking no es hacer clientes, networking es hacer panas. Que no seamos cojudos de que si queremos ser los abogados del Roque Sevilla, no vamos a estar, oiga, oiga, contráteme, contráteme, de trabajito a colite. ¿Por qué? Porque crees una incomodidad en que ni te conocen y ya estás queriendo venderle algo, y a nadie le gusta que le vendan. En mi experiencia personal, yo me he afiliado casi a todo lo que hay. Soy socio de la Asociación de Jóvenes de Empresarios del Ecuador, de la Cámara de Comercio de Cuenca, aunque creo que no he pagado la cuota de la Cámara, ya me votaron de socio, pero... De Amcham, soy socio de ASIPI, de la Asociación Iberoamericana de Propiedad Intelectual, del Colegio de Abogados, y ahí me estoy metiendo en todo. Tengo distintos hobbies, voy a un gym seis meses, luego el otro gym un mes, aunque me dio flojera y solo fui un par de semanas. Voy cambiando de círculos sociales, pero no buscando clientes, sino buscando amigos. Gente a la que yo le pueda servir en algún momento y que no estoy buscando que me sirvan o que me hagan favores, nada. Pero ese desinterés, esa energía, esa buena onda, que es la que te dice en su libro Deja de Ser Tú, de Joey Dispenza, que es la que mueve al mundo, me ha ayudado muchísimo. Obviamente he cometido errores, he sido mal networker, hay gente con la que simplemente no pego, no hago click, o no tenemos buena química, pero es parte del asunto. Lo que hay que entender es que esto es un esfuerzo extra. Me ha pasado que mucha gente dice, ah, vos tienes suerte, claro, porque estás en marcas que impactan, te llueven los clientes. No, yo esto lo voy trabajando desde hace más de 15 años, cuando era un abogado de 24, 25 años, sacarse el aire trabajando 12 horas al día, que sean las 7 de la noche, y a las 7 de la noche irte al evento de la Cámara de Comercio de Cuenca, a estar 3 o 4 horas más, a llegar cansado, a tener que pegarse los chavos, bueno, eso sí lo hacía con gusto. Pero llegar cansado, estar conversando y estar pilas mentalmente, que eso me ayudó a subir mucho en clientes. Porque llegué a Ciudad Almeja, vencí a los cíclopes, viajé con Hasselhoff. Lo de marcas que impactan actualmente, he aprovechado, en realidad, asuntos que desarrollé hace 10 años. Mañana vamos a grabar el Marcas que Impactan del Independiente del Valle, con su presidente Franklin Tello, que además le presiente todo el grupo KFC. Pero para llegar a él, tuve que llegar primero al Edwin Astudillo, que era el presidente Choff, que fue una relación que la hice hace años. Y para llegar al Edwin Choff, tuve que estar primero en el Deportivo Cuenca, que me acuerdo que el Galo Cárdenas me había llevado de su mijín que hace actas, y además manejaba el tema de marcas. Pero era un tema de que vas escalando. No es un asunto que aquí, si bien yo he tenido muchos privilegios sociales y económicos, sociales, que por mi apellido, o he tenido dos tíos de alcalde, o por lo buen tipo que es mi papi, o que es abogado del Banco del Pichincha, y que me ha abierto muchas puertas, eso sí me ha puesto como que 5 gradas más arriba del resto, pero son 100 gradas que hay que subir, y a las otras 95 me tocó a mí. Y que adicionalmente, mi privilegio económico, mi familia nunca han sido millonarios, no es que viajábamos vacaciones a Miami todos los años, nuestras vacaciones eran de familia, ir a la playa, ir a las salinas, ir a conocer rincones lindos del Ecuador, una vacación a Miami te costaba 10 mil dólares. No teníamos esas cuestiones, pero obviamente, es del 1 al 100, estamos tal vez en nivel 20 de escalones, porque no es que tuve nunca que salir a pedir plata por comida, o no es que tuve que trabajar para pagarme la universidad. Esas son cosas que me dieron mis papis, que estoy extremadamente agradecido con ellos, ahora que tengo conciencia, pero que me da una responsabilidad adicional. La quinta forma, que es la que personalmente más nos ha servido actualmente en ulpic.com, es vender en redes sociales, pero no es cualquier cosa, no es subir una historia, hoy vendo marcas 2x1, hoy construyo su compañía y le viene gratis una presa de pollo, o vengan constituciones de compañías SaaS a 400 dólares. No, ese es un tema erróneo hoy en redes sociales, nadie quiere que le vendas. La gente que ve que estás vendiendo, te deja de seguir, o ya te pasas rápido. Si te pasas rápido, pierdes relevancia en el algoritmo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esto es algo que podemos hacer todos hoy, y es impactos de valor. No hay que estar diciendo, oiga, oiga, cómpreme, cómpreme, sino hay que estar aportando valor. Si un prospecto, un cliente, una persona, recibe de 20 a 50 impactos de valor en tus redes sociales, estás generando un lead pepa. 50 impactos de valor, pero o sea, tengo que ser 5, sí, ese es el gran trabajo. Máxima potencia. Ese es el trabajo de un creador de contenido. A trabajar, puerco. En donde estamos aportando valor, si ustedes van a arroba ulpigese en Twitter, en Instagram o en TikTok, van a ver la estupidez de contenido de valor que generamos para los emprendedores, totalmente gratis, para que ellos aprendan de negocios. Y que esos 20 a 50 impactos de valor, que es la parte del iceberg bajo el agua, que la gente no ve, y que si es que están viendo otros abogados, se los comparto, porque mientras ellos compartan su conocimiento, yo lo hago, todos ganamos. Y si es que en algún rato llega un mejor abogado y comparte mejor reconocimiento que yo, y que solo uno llega a ser el rey y yo muero, todo bien, él ganó porque es mejor y porque está ayudando más gente. Mientras más gente ayudas, más plata haces. Entonces creo que esto es eliminar ese concepto de empresario suma cero, que yo gano uno haciendo, quitando el uno al resto, porque el mercado es enorme. Yo llegaría a decir que incluso es ilimitado, porque siempre hay nuevos emprendedores, pero es una forma distinta de pensar. Si es que te interesó estas cuestiones de las ventas y quieres mejorar en tu negocio, estás peloteado, no vendes, vas a encontrar en el primer comentario y en la descripción el link a nuestro taller en Pretorianes, que se va a abrir ahora y donde si te pones pilas puedes acceder a un 50% de descuento para que crees un negocio sólido, con bases, con propósito. Aprendas. Aparte la ley de familiaridad, que es uno de los 16 módulos que tenemos sobre CRM, mentalidad, números básicos para emprendedores, y que puedas desarrollar algo que crezca tanto que tengas que dar mucho empleo a la gente. Eso es, Patricio, tenemos que convertirnos en empresarios. Los políticos en realidad pueden hacer un gran cambio si es que son un gran líder como Galo Plaza Lazo y estando en La Paloma dicen, mijines, puta, tenemos que hacer algo. Siembra guineos y vendamos eso al mundo, pero ya con estrategia, ya con planificación, ya honestamente, no robándose la plata, ya entendiendo una ventaja comparativa que tenemos en el Ecuador según Porter. Saber vender es importantísimo y es saber venderte bien tú como persona, saber vender bien a tu negocio y saber vender bien a tu país. Hay muchos que no tenemos ninguna aspiración de llegar a cargos públicos, pero que nos encantan los negocios y entendamos que esta creación de los negocios tiene que hacerse desde la perspectiva de que salgamos adelante sin dejar a nadie atrás. Son cosas que se hacen de boca a boca y que realmente es de boca a oreja. ¿Só que no? ¿No? ¡Gracias!